Como me llegaste el alma Me llegaste el corazón Esa mirada tuya y esa sonrisa me llena de amor Hay tantas cosas en mi Que tu debes de saber Me gustas, te amo, te quiero Y que me ames sería mi mayor placer Enamórate de mi y quiéreme Quiéreme como te quiero yo Bien enamorado así Con todo el corazón Enamórate de mi y amame Amame como te amo yo Bien enamorado así Sin temor A perder En el amor Música Anhelo tanto sentir De tus labios el calor También tenerte en mis brazos Y así apagar esta hoguera de amor Música Si se vuelve realidad Música Que tu me puedas amar Te daré mi vida, mi alma Y he de entregarte un amor total Música Enamórate de mi y quiéreme Quiereme como te quiero yo Bien enamorado así Con todo el corazón Música Enamórate de mi y amame Amame como te amo yo Música Bien enamorado así Sin temor A perder En el amor Música 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 Música